Y el día de hoy se realizó una audiencia de imputación de cargos por el caso relacionado con PAN Deportes. Einar Valdez estuvo allí y nos dice quiénes comparecieron al proceso. Vamos a ver. El exdiputado del partido panameñista Adolfo Bebi Valderrama se presentó en la audiencia donde fue citado por el caso de malversación de fondos en PAN Deportes. Según una investigación, a través de la Federación Panameña de Baloncesto, se destinaron miles de dólares para la realización de una liga de baloncesto cuyo presidente era el exdiputado. No obstante, en el acto de audiencia, Valderrama solicitó estar representado por su defensa particular, por lo que la imputación de cargos se reprogramó para otra fecha. A nosotros tenemos un abogado particular que está actualmente citado a una previa audiencia y es mi derecho que nuestro abogado participe de esa audiencia. Así que nos han planteado la cita que queda para el día 3 de enero a las 8 de la mañana. Me imagino que es en esta misma sala. En esta misma audiencia se le imputaron cargos de peculado y blanqueo de capitales al exdirector de PAN Deportes, Mario Pérez. También hubo imputación de cargos para Ulrich Roner, secretario de la Federación Panameña de Baloncesto, y César Tejada, conductor del exdiputado Valderrama. Bueno, así como lo dijimos en el inicio, este es un caso que se tiene que investigar. Nosotros estaremos asistiendo cada 7 de el CAME a lo que es la firma de la misma y seguir presentando y abriendo las puertas de qué es lo que ha sucedido, que se pague lo que tienen que pagar, lo que tuvieron el caso, que se compruebe algo, ¿no? Estamos hablando de una cuantía global de 43.7 millones versus un cheque de 198 mil dólares que a la postre fue aprobado por Contraloría, ¿no? Porque cumplió con las recomendaciones que había hecho el Contralor en su momento. La Fiscalía solicitó las medidas cautelares para los tres indiciados. A todos se les impuso el reporte los 7 de cada mes. No obstante, para Mario Pérez se le prohibió acercarse a PAN Deportes y a Ulrich Roner se le separó de su cargo como secretario de la Federación de Baloncesto. Definitivamente hay que tomar en cuenta los riesgos procesales al momento de solicitar la imposición de medidas cautelares. Y tenemos que tomar en cuenta igualmente que estamos bajo las reglas de un sistema penal acusatorio en donde se respetan las garantías de cada uno de los procesados. Hasta el momento se han imputado cargos a nueve personas por la presunta comisión de delitos relacionados a la malversación de millones de dólares en PAN Deportes. Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!